Venga, preguntas y respuestas ahí a mitad del palón FIFA, vamos a responder a todo lo que me habéis dejado. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a las que de esta semana, el mítico vídeo de preguntas y respuestas en el que pues contesto a una selección de las preguntas más interesantes que me habéis dejado. ¿Alguno? Ya he hecho la cuenta porque venimos con las cuentas y ha calculado que me habéis dejado unas 70.000 preguntas a lo largo de los casi 4 años de esta sección. Así que, bueno, pues hoy voy a contestar a 20. Si quieres salir en las de la semana que viene, pues bueno, simplemente deja tu mensaje o tu pregunta aquí abajo con el hashtag AskIAM sobre el mundo del fútbol, el canal, mis proyectos, el Barça, Xavi, Cristiano, Messi, en fin, ya sabéis la dinámica. Y empiezo con esta, es interesante, ¿no? Porque yo creo que es algo que está flotando ahí un poco en el ambiente. Si el Madrid podría iniciar una dinastía, entiendo que primero me hablas a nivel doméstico y a nivel de España y yo creo que hay una serie de cosas presentes y futuras para pensar que el Madrid, no sé si lo va a conseguir, pero sí que está en la mejor posición para conseguirlo. Lo primero es que, bueno, pues aunque no tenga una plantilla o un equipo que a día de hoy creo que se separe muchísimo, muchísimo de Atlético de Madrid y ni siquiera de Sevilla, sí que es cierto que como minimísimo está ya a día de hoy al nivel de los mejores de España. Y luego el tema de cosas que van a pasar muy pronto, como algún fichaje que imagino gigante que acabara llegando, el estadio que se termine, la liberación de las fichas, etcétera, de jugadores que no aportan absolutamente nada. O sea, yo creo que es el equipo que parte desde una posición muchísimo más avanzada por compararlo con su rival histórico que el Barcelona y además, pues al menos a noviembre de 2021 las opciones de mejora a nivel estructural y a nivel futbolístico-deportivo del Real Madrid parecen mucho más certezas o certeras, digamos, que las del Barcelona y también que las del Atlético o el Sevilla y que entra en otra liga. Así que, bueno, no creo que sea raro fantasear, digamos, con un periodo de dominio del Madrid en España. Y esta, si Militao ya ha alcanzado a Varane, a ver, no tan rápido, no vamos a nombrar reyes tan pronto. Sí que es cierto que, bueno, a nivel de rendimiento actual y rendimiento de los últimos seis meses, Militao no tiene nada que envidiar, creo, a Rafa Varane y en lo que está mostrando en los últimos partidos, etcétera, pues son de un central que lleva unos meses instalándose en la élite del fútbol, sin ninguna duda, o de su posición al menos. Ahora bien, esto no es justo con Militao, pero para llegar a lo que ha sido Varane, pues, bueno, tiene que estar prácticamente, pues, una década, dando un rendimiento de siete de media mínimo en casi todas las temporadas. O sea, yo creo que al final eso es lo que va a medir si se pone, pues, al nivel de Varane. Si me lo preguntas por la más rabiosa actualidad, pues, me hubiera gustado que Varane se quedara. Creo que Varane Militao a Lava más Nacho era perfecto, pero a día de hoy, pues, no te cambio a Militao por Varane. Eso te lo digo así de claro, aunque me parece mejor todavía Varane, pero no te los cambio por el tema proyección, etcétera. Ahora bien, la carrera que ha hecho aquí Rafa Varane totalmente, bueno, pues, quizás, como podría ser normal, opacada por convivir con Ramos, incluso con Pepe durante un tiempo, ha sido tremenda, ha sido tremenda. Así que, pues, es un estándar alto alcanzar la carrera de Rafa Varane como central del Real Madrid. Y esta pregunta, bueno, pues, yo creo que al final era todo, era todo. La gran rivalidad de los clásicos cuando esto alcanzó su punto álgido de ebullición, en aquellos, bueno, entre 2010 y 2012, 13, 14, incluso, yo creo que hay varias cosas. Es Barça-Madrid, que eso siempre te va a garantizar ya, pues, un gran partido o una gran expectación, más bien. Luego, que una ya era el Barcelona y otras estaban empezando a formar las dos mejores plantillas barra equipos que han tenido estos clubes, probablemente en su historia, seguro el Barcelona, y segurísimo en la era moderna el Real Madrid. Había dos, las dos grandes figuras de la historia del fútbol en su prime, que eran Messi y Cristiano Ronaldo, y había un Mourinho Guardiola, y además, que aquí, bueno, fue víctima del Real Madrid, pero lo que es la rivalidad o el relato creció, se vendió una falsa historia de buenos contra malos, de los del fútbol humilde contra los del dinero, cantera contra cartera, o sea, toda esa serie de relatos artificiales absolutamente falsos y peyorativos de cara al Real Madrid, también de cara a vender una historia, aunque fuera falso eso, y aunque esa parte de la historia fuera falsa, pero contribuyó a que creciera el hype del partido y de la rivalidad. Creo que hubo muchos seguidos, pero la tensión también, el asco que se tenían mutuamente, que suele ser siempre muy alto, creció todavía por encima, y bueno, yo creo que fue una telenovela tremenda, se me cae el móvil, y fue increíble, pero o sea, no fue ni solo por el Barça y por el Madrid, ni por supuesto solo por Messi y por Cristiano. No sé si volverá aquello, porque esa conjunción de esos dos futbolistas, esos dos equipos a ese nivel, que ambos eran, bueno, candidatos a ganar la Copa de Europa, semifinalistas, finalistas, campeones, esos dos entrenadores con esas personalidades y con esa ascendencia y parte en la historia del fútbol que tienen, es complicado, pese a los gigantes que son Barça y Madrid, que se vuelva a dar esa, como diría la ínclita Beatriz Talegón, esa conjunción astral planetaria, es casi complicado que se vuelva a dar. Bueno, y una sobre Vinicius Mbappé, si hay que dar las gracias al PSG por no haber vendido a Mbappé, muchos pensáis, y con mucha razón y con una gran base, que no hubiera ocurrido lo que está ocurriendo con Vinicius si hubiera llegado Mbappé. Yo prefiero pensar que Ancelotti hubiera encontrado otras maneras de utilizar a Mbappé, que sí que es un futbolista mucho más versátil que el Vinicius actual en cuanto a capacidad de jugar por ambos lados, y me parece que la eclosión de Vinicius creo que se hubiera dado igual, porque me parece que no depende ni de entrenador, ni de equipo, ni de compañeros, depende de qué ese chico tenía dentro de eso y ya lo iba a sacar. Al final hubiera acabado jugando Vinicius seguro, no sé cómo, dónde, etc., pero hubiera acabado jugando seguro y creo que se hubiera dado. Así que, bueno, pues al final el gran perdedor, si se confirma lo que el otro día decía Josep Pedrerol y tal, el gran perdedor de esta historia va a ser el PSG. A día de hoy los veo por delante del Real Madrid para ganar la Champions, pero veo a cuatro equipos que todavía están por delante del PSG. O sea, mantener a Mbappé creo que no les va a llevar al santo grial de la Champions esta temporada, y serían el gran perdedor. El Madrid, bueno, pues le ha podido beneficiar algo. O sea, yo aquí no digo que tenga la verdad absoluta, igual estoy yo sobrepensando y lo más lógico, igual es lo que decís, que no hubiera jugado tanto Vinicius, tal, y que no estaríamos viendo esto. Así que, repito, yo tengo la otra teoría, pero la más lógica es la que expones tú o vosotros con estas preguntas. Y esta también que lleva, esta va a ocurrir siempre, si todavía es necesario ficharle, es que el fichaje de Mbappé no es solo un fichaje futbolístico. No es solo un fichaje estratégico desde el punto de vista del marketing, etc. Es un fichaje que viene a ratificar que incluso en un momento en el que el Real Madrid tiene a cuatro o cinco equipos mejor posicionados que él para ganar la Champions, etc. Todavía la gran estrella del fútbol mundial, joven de los próximos en teoría, ocho o diez años, se quiere venir al Real Madrid. O sea, creo que lo tienes que hacer, creo que tienes con él, pues en teoría, un vínculo ya cerrado. Y luego también que al final, pues este año 2021, o sí, bueno, cuando acabe esta temporada y vaya a empezar la próxima, 2022, el estadio ya estará lleno. Eso hay que llenarlo no solo de ferias, no solo de ballenas del SeaWorld, como dice Si Son, no solo de partidos de la NBA o de la NFL. Hay que llenarlo, por supuesto, de ilusión, de estrellas. Y luego también que con este chico hay una parte de que es necesario deportivamente, que es necesario empresarialmente y que es necesario, creo, emocionalmente. Me parece que es el fichaje más anticipado de la historia del Real Madrid si se acaba consiguiendo. Y si no se acaba consiguiendo, el vacío, la depresión, entre comillas, emocional, puede ser grande. Así que no es que sí es necesario, pero es que lo tienes que fichar. Y hay muchas de Xavi, hombre, ha sido la noticia del día, ya lo decía en algún vídeo. Me hace gracia cuando me dicen estos del Barça, que encima son dictadores, de que no hables de mi equipo o centrate en el tuyo, pero si en el Barça hay una noticia gorda o un circo cada día, ¿cómo no voy a hablar del Barça? Aparte de porque me sale de ahí, porque si es que cada día hay un número. Xavi o Raúl González Blanco. Bueno, yo creo que son dos personalidades que me parece que deberían tener todo para poder rendir bien como entrenadores en el fútbol de élite, que ambos tienen una gran aura sobre el club al que uno ya dirige y otro me imagino que dirigirá algún día, hablando del primer equipo. Los dos son ganadores, los dos han bebido entrenadores muy importantes y bueno, yo creo que ambos tienen una serie de características que a priori te invitan a pensar que pueden ser unos grandes entrenadores en la élite. La experiencia que tienen ahora, pues sinceramente es muy limitada, es muy, muy limitada. No sé que tiene más valor si haber entrenado en segunda B o entrenar al Alsaz de Qatar. O sea, no sé de verdad que es más trasladable dentro de que está a años luz todo del fútbol que van a dirigir ya Xavi enseguida o algún día Raúl. No sé, yo creo que los dos van a llegar bastante a pecho descubierto en cuanto a experiencia con el profesionalismo, pero también llegó a pecho descubierto Guardiola, también llegó Zidane y ya vimos cómo acabó. O sea, haber acumulado antes un bagaje, hemos visto que no es garantía de nada en el fútbol, como tampoco es garantía de nada venir de Qatar o del Alsaz o del Castilla o del Juventus Primavera y hacerlo bien. Hay casos de lo contrario también. Pero bueno, me parece que dos entrenadores que tienen muchas cosas para triunfar, seguramente, veremos cómo pueden manejar una plantilla, pero la cobertura, digamos, a mí me invitaría más al optimismo que al pesimismo en ambos casos. ¿Y si deben echarlo a Xavi si no se clasifican para Champions League? Bueno, yo creo que tienen que tener bien presente que a Xavi le dan un coche que no anda bien ya y un coche que, pues si esto fuera un rally en Dakar, pues que lleva parado una hora mientras el resto están andando. O sea, el déficit de 11 puntos que alcanza con la Real Sociedad yo creo que para la evaluación, la auditoría interna que hagan de Xavi a final de temporada, si es que la tienen que hacer, en cuanto a la parte de la Champions, creo que tendrán que valorar el Barça que cogió Xavi a nivel diferencia respecto a lo que se marca ahora en la Champions y a cuánto queda si es que no lo consigue. O sea, si Xavi, por ejemplo, hace 10 puntos más que el Barça, o sea, perdón, que el Madrid, que el Atlético, que la Real y tal, y no les pasa, pues no será culpa de Xavi no haber entrado en Champions. Estaremos todos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las cosas a evaluar y luego cosas más, pues no secundarias, pero sí accesorias, digamos, pues cómo van evolucionando los futbolistas, si hay algún brote verde con jugadores que parece que ni para atrás ni para adelante, otra serie de cosas. Pero a mí el tema de la Champions, un entrenador que con un tercio de la temporada cubierto coge el equipo a 11 puntos de Champions, si no se mete en Champions por 3 puntos, me veréis contento, pero no me veréis en la trinchera de no se han metido en Champions por Xavi. Vamos a ser serios. Aparte, que yo en esto ya tengo muchos, no peajes, pero tengo muchas ya ideas. O sea, para mí el problema es de plantilla. Si Xavi empieza a ganar todo, pues de repente no podré decir que es que la plantilla ahora es muy buena. Como tampoco podrán decir los otros, si Xavi rinde más o menos igual, que no, es que sí que tenemos un problema de plantilla, que es que yo os dije en agosto que daba para pelear incluso la Champions, pero no, no, que al final, que no, que pobre Xavi. O sea, al final, poco coherencia, ¿no? Y esta, Vinicius, que verbalizó que quería ganar el Balón de Oro, eso sé que lo ha verbalizado, tú me dices que con 25, 26 años que lo dijo, probablemente, bueno, que ¿cuándo creo que lo ganará? Si creo que lo ganará, pues me parece que con esta trayectoria que lleva y este techo que nos está enseñando, puede estar, no sé si pronto, pero puede estar en la conversación del Balón de Oro pues de aquí a un año, dos años, tres años, hay que ver si todo esto, pues bueno, se sostiene, que yo creo que se va a sostener y puede estar en esa conversación. Me parece interesante que lo verbalice, por cierto, porque lo verbalizaba cuando era meme Vinicius para mucha gente y bueno, a mí me parece que hay mucho miedo, ¿no? A veces a decir en la vida lo que quieres conseguir, lo que de verdad luchas, parece que no, que si lo dices, que te pueden tratar por loco o por arrogante o que luego se pueden reír de ti, pasa en cualquier ámbito. A mí me parece bien que tenga grandes metas, que las verbalice y creo que lo va a poder respaldar. No sé si ganará el Balón de Oro, no sé si lo hará pronto, tarde, pero sí que creo que va encaminado a meterse en la conversación de aquí a más pronto de lo que esperamos, quizás. Y esta es de si me considero dentro del grupo que los chamanes, charlatanes, vendehumos, tal, decían anticipadamente que íbamos a ir a por Xavi, no me considero en ese grupo, pero es que no entienden nada. O sea, yo, por ejemplo, o mucha gente de la que veo, estamos yendo al ridículo que están haciendo con algunas cosas abrazando la llegada de Xavi. Del Xavi entrenador, poco me habréis oído hablar en términos malos o buenos, porque no lo conozco. De hecho, bueno, hace unos minutos acabo de decir que creo que tiene cosas que me invitan a pensar que le puede ir bien en una estructura organizada y tal. O sea, yo creo que donde ellos ven que nos reímos de las tonterías que dicen, quieren ver una campaña a Xavi. No hay. Yo para mí no veo ningún tipo de campaña a Xavi. He dejado dos preguntas y si hay una campaña contra Xavi, yo veo otra campaña de que se nos está vendiendo como el hijo pródigo, se nos está vendiendo como la llegada prácticamente de un apóstol. O sea, yo creo que si creen que hay una campaña anti-Xavi, que la hay, que la puede haber, no mía. Yo me río de las tonterías que dicen algunos de lo de Xavi. También que miren la campaña pro-Xavi que estamos viendo, que de un ejercicio así con las manos ya nos ponen los nuevos métodos de Xavi, que de hacerles ir media hora antes a entrenar nos hablan de las normas. O sea, no sé, yo creo que también pues vamos a mirar si hay más campaña pro-Xavi o campaña anti-Xavi. Repito, yo me río y me reiré de las tonterías estas, por ejemplo, que hice un vídeo Ramón de que durante el partido contra el Celta en el descanso te hablaba gente de que ya se nota la mano de Xavi y no sé qué. O sea, pues zotdes integrales, ¿qué quieres que te diga? Bueno, y vamos ya con algunas más personales o más del canal o más de mis proyectos. esta de si nos vinieran a comprar de Foramigos Podcast o a Integral en una televisión de Foramigos Podcast o Delantera RIP que si estaría de acuerdo. Yo, bueno, es una cosa que... Esto es una cosa que no es mío. O sea, Delantera RIP no es mío. Sería una decisión de tres personas y de Foramigos Podcast sería una decisión de cuatro personas. Eso es lo primero que quiero decir en las cuales todos tendrían el mismo valor porque yo sin ellos no puedo hacer esos programas. Es una cosa evidente. Mi opinión si la libertad sigue siendo absoluta y el precio que paga esa televisión por comprar un show nos convence a todos por supuesto. El modelo de negocio de estos dos programas va encaminado hacia una marca hacia una televisión hacia algo así siempre, por supuesto manteniendo la esencia de ambos programas en cuanto a lo que es cada programa y en cuanto a la libertad. Pero sí, por supuesto al final creo que es un contenido que se podría ver mucho en la televisión o en cualquier sitio y si alguna productora o si alguna televisión o un movistar de la vida viene con la pasta por delante y nos convence y tal y nos mantiene la independencia de editorial pues si nos convence a las siete personas o a cuatro en un lado y a tres a otro por mí para adelante y claro también lo de mantenernos libertad editorial sería muy gilipollas el directivo de turno si compra una cosa para cambiarla o sea en ese sentido pero bueno si es una de las partes del modelo de negocio que podría ser una de las patas del modelo de negocio que se busca con ese tipo de shows desde el principio y si temo que menos gente se suscriba de pago pues yo creo que son muy diferentes delantera el podcast por ejemplo Soprano es que yo creo que ya Soprano vale el precio de la entrada como suele decir o sea que no es algo que ni había pensado no me preocupa porque creo que son cosas muy diferentes y por cierto en diciembre ya voy a lanzar la membresía de YouTube para que el podcast el de Evox esté también aquí en YouTube que muchos me lo habéis pedido y bueno ya 11 meses después lo voy a hacer y esta de si estoy en mi prime no sé o sea yo creo que estoy en un punto en el que tomo decisiones casi todos los días bien sea con mi formación con con mi trabajo con mi ética de trabajo con mi con mi dieta con mi cuidado para intentar mejorar Iñaki Angulo cada día aunque sea un poquito o sea eso sí que en ese sentido en cuanto a mis metas a mi manera de estar enfocado y tal sí que creo que en el día a día estoy en un momento de mucha no sé si autorrealización pero sí muy enfocado en ciertas cosas y bueno te podría decir que sí que en muchos departamentos de mi vida sí que me siento muy bien respecto a otros momentos de mi vida y el Prime no sé espero que el Prime siempre esté por llegar y esta que si leo todas las preguntas de esta sección pues sí este es el vídeo en el que leo todos los comentarios en una mañana bueno una mañana en un rato de una mañana quizás después de desayunar antes de entrenar y luego otro día otro poco las leo todas de hecho lo podréis comprobar hay a veces que hay alguna pregunta o algún comentario o alguna cosa que te dan las gracias que lo respondo en ese mismo esto del resto ya os lo he dicho muchas veces intento leer muchos comentarios y voy mirando voy a en el Analytics voy a comentarios y los voy viendo y tal de otros vídeos pero de otros vídeos nunca os he engañado no leo el 100% de los comentarios de otros vídeos hay vídeos que hay mil comentarios sabes no tengo tanto tiempo pero en este sí que los leo todos y lo de los mil seguidores y tal para la gente que estáis empezando bueno pues que hagas algo que te guste que hagas algo que puedas manejar en cuanto a el tiempo o sea si tú crees que puedes empezar con dos vídeos a la semana empieza con dos vídeos a la semana no empieces con siete y a la tercera semana me bajes a dos o sea mejor de menos a más pero siempre un volumen que tú puedas mantener no te des a mínimes por las visitas ya lo he contado muchas veces no quiero ser repetitivo pero yo el día 15-16 del proyecto como es normal tuve siete visitas y nada intenta intenta mejorar haz un estudio un poco de si no te funciona en algún momento no digo que cambies todos los días ni todas las semanas ni de un mes para otro pero date un tiempo prudencial tres meses lo que sea con un tipo de contenido que tú quieras hacer y si no te está funcionando revisa que otro tipo de canales de tu sector pues sí que está funcionando el contenido y no digo que que mates tu esencia ni que ni que hagas algo con lo que no estás contento pero si lo que está funcionando a otras personas está dentro de tu rango ético de las cosas que tú estarías a gusto haciendo pues igual es momento de pivotar un poco o sea fíjate en lo que hay en el entorno no te cierres ahí igual no has tenido una idea tan brillante como tú creías o sí pero no es el momento y ya será el momento de hacerlo primero hay que coger unas pocas visitas o sea yo te recomiendo un poco eso y bueno pues perseverancia intentar ver a medio plazo no nos convertimos aquí de la noche a la mañana en gente que nos vea aunque por muy buenos que seamos que siempre cuando empezamos nos creemos muy buenos pero no lo somos así que bueno pues esos son un poco mis consejos así un poco genéricos y esta es muy buena Kiss Kill and Marry yo creo que hay una que es Fuck Kill and Marry pero vamos a quedarlo en a quien besaría a quien mataría y con quien me casaría de mis compañeros de The For Amigos Podcast compañeros y amigos como dice el propio nombre del programa voy a empezar por a quien mataría y yo creo que mataría a On Rubia yo lo siento mucho a On Rubix pero yo creo yo creo que me llevaría por delante a On Rubix muy a mi pesar evidentemente muy a mi pesar espero que no sé 20 años después me reconocieran como un hombre de paz pero me llevaría por delante a On Rubix pero espero que la historia fuera amable conmigo en cuanto al relato me casaría con Grave me casaría con Grave por dos cosas porque me parece el más serio de los cuatro me parece el más estructurado y es el que ya está casado no le vamos a pedir a On Rubia que esté casado pero claro a mí me dieron la patada por Fabián ha habido un par de cosillas que he tenido así recientemente que tampoco me han comprado o sea Cortegana dice que no se quiere casar y tal o sea en el caso de que me quisiera casar Grave ya se ha casado o sea Grave ya ha pasado por ahí así que me quedaría con Grave y besar con Cortegana con Cortegana al final Cortegana pues tiene ese savoir faire también aparte que más o menos de una manera indirecta y no puedo contar más ya podría decir que he besado a Cortegana pero besado de verdad así que yo me quedaría ahí me llevo por delante me cargo a On Rubia me caso con Grave y beso a Cortegana igual en un especial navidad les podéis preguntar a ellos que nos preguntemos pero metiendo a otras personas o tal a ver cómo a ver cómo queda pero bueno me gusta el jueguecito ese con un par de de galimbas suele quedar divertido ese así que bueno pues otro ask que hemos completado y ya está y ya está la semana que viene más espero que dejéis vuestras preguntas tan buenas como siempre camiseta esta la tenía por ahí en el armario esta me la compré la noche de autos la noche del 4-0 de Virgil van Dijk mi jugador favorito del Liverpool y nada la he repescado del armario gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!